A todos nuestros amigos televidentes, como bien usted lo decía, la Cámara de Distribuidores de Energía y Telecomunicaciones se muestran muy preocupados por una nueva tarifa que pretende incluir tanto el Instituto Costarricense de Electricidad como la Arecep, la cual se llama Tarifa de Respaldo Energético. Esto funcionaría como un costo adicional a lo que genera la energía renovable, pero escuchemos a Erick Rojas y a Alan Benavides, que son parte de esta Cámara, y explica un poco más lo que pretende esta nueva tarifa. De servicios auxiliares viene a ser una tarifa que básicamente lo que pretende es incluir costos por lo que se llama respaldo, y para que nos entendamos qué es respaldo, cuando un sistema de distribución eléctrica llega a su máxima demanda y esa máxima demanda es sostenida por 15 minutos o más, eso se llama un pico de demanda. Entonces, el respaldo lo que simplemente quiere decir es que tiene que haber la suficiente instalación para poder sostener esa demanda. Esto tiene que ver con una responsabilidad adquirida y con un dominio histórico en el tema de desarrollar nuestras regiones. Las cooperativas fueron empresas que surgieron en los 60 y hicieron una labor extraordinaria en el campo, porque él en ese momento estaba concentrado en otras labores. O sea, aquí todo el mundo tiene un papel importante en el desarrollo del sistema eléctrico nacional y sobre todo el desarrollo de las regiones que representamos. Se buscó obtener por parte una declaración de la ARCEP, pero aseguraron que en horas de la mañana se encontraban en junta y que por horas de la tarde estarían dando una resolución tanto a este tema de las tarifas. Hablando de otros temas, en el hospital de Punta Arenas se están presentando una problemática con el tema de la ropa sucia, pues los personeros de este departamento del hospital no están dando abasto y también los fines de semana se presentan todavía más esta problemática de ropa sucia para los pacientes y no hay una solución. Por lo cual, UNDECA ha tratado de que se doblen los horarios de trabajo de estas personas para tratar de solucionar, pero escuchemos a Luis Chávez. Denunciamos esto hace aproximadamente dos o tres semanas, sumamente preocupados porque vimos que la ropa se venía acumulando, afectando por un lado a los pacientes, por otro lado a los trabajadores y también, por qué no decirlo, a todos los usuarios que llegan ahí porque eso es un foco de contaminación, sumamente peligroso. Recordemos que esta ropa viene de salas de operaciones, viene de obstetricia, en fin, viene de muchos lugares que se juntan en un solo paquete y ahí pues la escogen para proceder a lavado. Bien, Ana Marta, esa es la información por el momento. Ustedes tienen más información en el estudio principal de RTN Noticias. Gracias, Caterina.